Eso ocurrió fundamentalmente durante el siglo XIX dentro del movimiento que conocemos como romántico o como romanticismo. Ese movimiento puso como absoluta prioridad en la creación artística el que aflorase el espíritu más genuino, más personal y más interno de cada creador. Por el contrario, Guido Reni representa un método de acercarse al arte que podríamos llamar académico, basado en el aprendizaje minucioso del dibujo, en la aplicación delicada del color. Y los románticos del siglo XIX pensaron que ese modo de proceder aleja a los pintores de la posibilidad de hacer aflorar su genio innato. Y por eso inició ese proceso de ostracismo que ya concluyó o empezó paulatinamente a concluir desde los años 50 del siglo XX. El artista fue un neuropata y esto influyó mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de producir mucho para tener un rédito económico lo más inmediato posible. Por eso él en ocasiones repite la misma composición pero de su mano, no son copias. Es lo que la historia del arte llama múltiples originales, ya que he hecho de su propia mano. Y por otro lado, en su etapa final, él trabaja de una manera muy rápida, muy abocetada, muy esquemática, para a través de ello poner rápido en el mercado un número alto de pinturas, aunque otras tantas quedan inacabadas y se almacenarán en su taller hasta sus últimos días de vida. Hablamos también de las obras que están en una sala junto con las esculturas. ¿Esas cuatro obras que hay? Sí, en ese ámbito, que sería el ámbito dedicado o centrado en cuerpos que interactúan, tenemos como protagonista dos versiones del mito de Hipómenes y Atalanta. Uno pertenece al Museo del Prado y el otro al Museo de Capodimonte en Nápoles. Hemos querido presentarlos en un friso, de tal manera que los visitantes puedan comparar ambas versiones. Y al centro de la sala hay dos esculturas clásicas de la colección del museo, una Venus agachada y un Hipómenes, disculpen, un Hypnos o Dios del Sueño, cuyas posiciones corporales remiten un poco a las de los propios personajes en el cuadro de Hipómenes y Atalanta.